¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, muy bien. Ya vine de mis mini vacaciones. Y os quería preparar un nuevo vídeo. No estoy en la parte de la habitación, como siempre, porque me aburro muy fácil y necesito cambiar un poco. Es la pared que está estropeada. No sé si se va a poder apreciar, pero creo que tengo parte de la decoración que va a ir ahí, en Correos. Porque justo cuando estaba afuera, en Sevilla, pues me llegó un aviso de que tenía un paquete. Y mi madre no se dio cuenta hasta después de un par de días, pero bueno, igualmente no podía ir a buscarlo, puesto que no era yo. Así que en un par de días ya lo voy a ir a recoger. No llevo las uñas, porque me las he quitado. Y aparte así, podía hacer mejor este vídeo. Porque voy a usar un par de cosillas, muy poquitas, tres, creo que sí, sí, son tres, para haceros sonidos relajantes. Y son los guantes de látex. Y con las uñas, la verdad, es muy complicado. Unos sonidos de agua, con esta bola. Y una de mis armas especiales en Twitch. Y es este mortero. Si hay alguien ahí que no me conozca, soy Nadira. Bienvenidos a mi canal. Este es un canal de ASMR, así que os pido que cojáis los auriculares como yo y os sentéis, os tumbéis como queráis, pero en un ambiente tranquilo. Y que no haya mucho ruido, claro. Me voy a quitar el reloj. Porque queda muy feo. Y vamos a comenzar. Estoy usando el micrófono 3DO, pero está situado por debajo de la cámara. Por eso seguramente me agaché. A veces. A veces. Aún estoy aprendiendo a cómo usar el 3DO, cuán de lejos me tengo que poner o no. Y aparte, estos auriculares son muy potentes, así que les he bajado un poco el volumen. Estoy viendo que se ha ensuciado el micro en estos días. Que no he estado en casa, bueno en casa, en el estudio. Y eso, que la habitación ha estado cerrada, no sé de dónde vino el polvo. Siempre hay alguien que hace algún comentario sobre ponerse los guantes. Muy bien. 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 Sé que aquí en Madrid, no hace tanto calor como en Sevilla. pero y además me he puesto el foco detrás, bueno detrás de vosotros, enfrente mía, porque aquí no entra tanta luz como en la otra zona y lo estoy notando os estoy tocando las orejas en esta bolita hay algo especial y por eso suena a agua uy no está bien cerrado, podría escaparse el agua muy rico muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y concentraos en el sonido del agua y de mi mano con el guante de látex. ¡Látex, látex, látex! Lo relaja. y pensar solo en dormir y pensar en la espalda Me queda de los guantes. Me queda de los guantes. Porque se me quedan pegadísimos del sudor. Es que hoy hace casi 40 grados por aquí. Y eso es mucho. Voy a intentar hacer más videos. No sé si lo voy a conseguir. Vale, lo voy a intentar. Aunque que sepáis que voy a volver a clases. Porque ya como termina agosto. Ya la academia vuelve a abrir. Y como seguramente suspenda las pruebas físicas en la primera convocatoria. Pues tengo más tiempo para estudiar. Y tendré que ir a clase. Pero me gustaría hacer más contenido. ¿Vale? Ya veremos que pasa al final. El mortero. Para el mortero tengo que hacer un video exclusivo. De verdad. Porque es fantástico. Por lo menos. Eso me parece a mi. Podría decir que es como los cuencos tibetanos del pueblo. Tiene un sonido muy sedante. 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 Se me ven las uñas horribles. Pero. Enfoca. No se va a enfocar. Da igual. Para el próximo video ya estarán bonitas. A mi me duerme. A mi me duerme. De verdad. Me voy a grabar un video. Solo haciendo esto. Y me lo pondré en bucle. Y aunque me da mucho repelús la madera. Para. Tocar. Este. Este objeto. No me da tanto repelús. Un poco si eh. Pero no tanto. No. No. Qué haces conmigo. De verdad que a mí este sonido me hace feliz. Estoy un poco loca. Siento si este vídeo ha sido como demasiado random. Pero yo a tiempo, sin venir por aquí, por las vacaciones, bueno tampoco fue tanto, pero se me hizo un poco largo. Y estaba como muy emocionada y efusiva por volver a grabar algo. Y antes había ruidos de fondo y ahora de repente ya al terminar el vídeo no. Gracias, gracias vecinos, gracias por fastidiar siempre mis vídeos. Vamos a tomarlo como que es ruido blanco y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo y que estéis más relajados que antes. Muchos besitos y nos vemos en vuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.